¿Los desocupados con 30 años de aportes podrán jubilarse anticipadamente? ¿Cuáles son los requisitos? El flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, y la titular de ANSES, Fernanda Raberta, oficializaron la iniciativa destinada a hombres de al menos 60 años y mujeres de más de 55 años. El jefe de gabinete de ministros de la nación, Juan Manzur, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron hoy la implementación de la jubilación anticipada para personas que ya cuentan con los 30 años de aportes requeridos. Le faltan 5 años o menos de edad para jubilarse y se encontraban al 30 de junio de 2021 desocupadas o desocupados. La jubilación anticipada alcanzará a hombres de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, a quienes garantizará la cobertura social y el 80% del haber que le corresponda, detalló el gobierno a través de un comunicado. Una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida, 60 años las mujeres y 65 años los hombres, estas personas pasarán a percibir el 100% del haber de forma automática. Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presentan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes, dijo Fernanda Raberta. Con esta medida, la ANSES prevé que entre 20.000 y 30.000 ciudadanos puedan jubilarse en 2021, con un haber promedio de 50.000 pesos. Según una proyección realizada por el organismo, el 85% de los beneficiarios son varones que se desempeñaron, mayormente, como trabajadores industriales, sector que sufrió una gran caída en el empleo durante el periodo 2016-2019, remarcó el comunicado oficial. En declaraciones televisivas, la semana pasada Raberta había dicho que, hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo. Si estás de acuerdo con este beneficio, escribí, de acuerdo, en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más información, regalame un me gusta y compartí los videos con tus contactos. Saludos y gracias.